El reingreso de los participantes del desafío tenía con muchísima expectativa a todos los seguidores del programa, en especial para ver qué iba a pasar, cómo iba a proseguir el juego, qué iba a tener producción preparada para todos. La sorpresa gustó efectivamente, les van a ahorrar el premio de 600 a 1.200 millones de pesos. Lo cierto es que hay algo que también esperaba la gente, qué iba a pasar con Natalia y Kevin. Nos sorprendimos algunos y algunos se desilusionaron porque todo lo que pasó fue para nada. Parece que Kevin arruinó su relación a son de nada, pues cuando salió no fue capaz de hablar con su ex y parece que Natalia descubrió muchas cosas y no quiso seguir con Kevin. Él mismo manifestó de que tenía la intención de llegar algo con ella, pero que no se dieron las cosas. Mientras que Natalia estaba como bastante ofuscada, pues este incluso le dijo a lejos, sáquelo, porque no quiere saber nada amorosamente de Kevin. Así que las cosas llegaron a su fin, incluso se atrevió a decir que le había hecho un favor a la ex de Kevin.